hola 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 qué tal señores hay un meneo aquí estamos por dj sandolo presenta el poca más picante de youtube en esta ocasión como usted entenderá atención producción muchas gracias en esta ocasión tenemos uno de los que vamos tú sabes de los domingos señores laima picante los domingos por dj sandolo live y los mejores podcasts y entrevistas polizando lo presenta de tan claro como que funciona el asunto porque si no estuvieran aquí a darme el apoyo recuerda suscribirte dar like compartir y también recuerden que este podcast viene gracias a la gente de magia sneaker magia sneaker la gente que nos ponen adelante como siempre lo decimos con la gorrita la chaqueta esta pista completa que yo tengo es de magia sneaker atención ricardo mío gracias por el apoyo que siempre nos da a nosotros y que nos ponen adelante mira yo sé qué bonito está el audio el lindón ricardo la gente de magia sneaker y ya vamos a entrar materia de una vez tenemos un invitado súper especial de nosotros creo que la ha venido segunda o tercera vez a los live más picante creo que tercera vez la si ha venido como tres veces a tocar en el live más picante los domingos y ahora le toca a él la entrevista nosotros hacemos entrevistas gente especiales y como le dije y nosotros especial pues es una gente empezamos a dar un aplauso a dj jossi ground muchas muchas gracias andolo oye la vamos a prender feo llévate de mí a la pregunta picante que yo le voy a responder a él yo confío eso quiere decir que hay bobo así que ya se desaron señores pero vamos a entrar un poquito un poquito vamos a ver vamos para que la gente sepa quién es dj jostin y cómo empezó jostin porque yo no voy a dar la premisa no la premisa yo no voy a dar el detalle pero dj jostin para que sepan dj jostin no empezó y que dj antes de ser dj ya le era famoso pero yo quiero que él lo diga quién es dj jostin cómo empezó dj jostin cómo entró a esta industria y háblanos de ti un poquito porque queremos saber antes para los que no saben quién es dj jostin para que sepan quién ellos son ok yo te lo conté en breve oye yo no voy a decir de que vine de abajo yo no vine de abajo yo vine a los 11 años de país y estudié aquí toda mi vida y lo de dj y cosas fue la mamía que me metió ahí yo me la era tiktoker o si tú te acuerdas que lleva para bueno si yo hacía contenido hablando de la gente primero de los puertorriqueños y hablaba mal después de ahí conocí una tiktoker le tiré por internet a ver si me respondía y me respondió fuimos para mi casa ella fue para mi casa hicimos un vídeo se le mirar a la olvida duró tres días en mi casa como pero no pasó nada yo decían ustedes eso decimos que no pasó nada atención Atención, editor, busca los títulos de atrás. La tipa que tú veas es mi de esa hora. La que yo sí. Jailin. ¿Cómo? ¿Quién? Jailin. Ah, yo empecé a... Jailin. Jailin, Jailin. Jailin no la más viral. Ok, entonces, pasó esa situación. Entonces ahí fue que empezó todo. Te hiciste, empecé a coger números. Sí, empecé a hacer videos ya diferentes, totalmente diferentes. Entonces, ya después, fue lo de... Hiciendo un crossover ahí. Un crossover, ¿entiendes? Y la familia mía siempre hacía party, vaina. Siempre hacía party. Yo llegué a mucho party. Viernes, sábado, domingo, siempre eran party. Y yo dije, coño, ellos siempre me decían a mí, ¿Cómo sin el teléfono, Jailin? Y yo ponía música, ponía música. Y después dije yo, déjame comprarme unos platos. No para ser DJ, porque yo no quería ser DJ. Ni cobrar, ni nada. Y lo compré solamente para hacer los party. Por el hobby, por el hobby. Por el hobby. Ah, para la familia mía. Y resulta que un día fuimos, yo y la mamá mía, para Casanova. ¿Sabes? ¿Cuál es Casanova? Claro, claro. Yo sé. Picante ahí. Fuimos y ella le dijo a la dueña, el hijo mío, toca esto y esto y esto. Y me probó ahí y ahí fue que yo comencé ya como DJ. De ahí para allá empezó todo. Después de ahí empezó todo. La gente quedó loca, pero que se sepa, DJ Justin, porque yo lo conocía, ¿verdad? Como Tik Toker. Y después tocábamos una discoteca ahí que nosotros siempre tocábamos, donde nos conocimos con la mamá tuya, tus tías y tu abuela también, muy querida, amiga mía. Y Justin iba al normal, tú sabes, muchachito jovencito. Es más, yo creo que tú no tenías ni edad de entrar a bebé. Tienes 20 años. Pero lo metían. ¿Tú sabes? Sí, porque el tipo ya estaba en fría realmente. Y Justin ahí, no, porque él es famoso. Yo cuando digo, sí, claro. Saludo yo. Señor, él tenía 22. ¿Cuándo eso era? Él se equivocó con la edad. Va a nada. 20, 20. Por chacar. 22. Eso pasó, eso pasó ya. ¿Qué van a hacer? Lo vamos a meter preso. ¿Qué más que hicieron el negocio donde estaba? A mí no me importa, lo pueden cerrar. Entonces, no sé. Pero él no vivía. Sí, no vamos a decir el nombre. Él no bebía. No, no, no. Ni fumaba hooka con eso, ni nada de eso. No, ni bebía ni fumaba hooka. Ok. Entonces, cuando yo vi que Justin ya dijo, Justin DJ, Justin, pero yo no sabía esa faceta de él. Y entré un día a chequear qué es lo que es con Justin. El tipo aplicándola feo, pero con un par de días tocando. Sí. Yo dije, guaca. Cuando yo empecé a ver a Justin fue cuando él hacía los videos así, criticando a los artistas de todo el mundo, loco. Porque, güey, si mentiste, yo no puedo buscar. Tienen que haber un par de comentarios, yo lo decía de todo a él, oíste. Todo el mundo habla de todo el mundo. ¡Vá, calo! ¿Oí es esto? Yo estaba tan acostumbrado que me hablaran mierda. Que ya a mí no me importaba. Yo llegué a un punto que tú podías decirme lo que sea, a mí no me importaba. Sí, porque como ya tú eres influencer, que tú estás la mente bien puesta. Tú no le paras nada de eso. Tú no le paras nada de eso. Al final te estás dando números. Entonces, yo después lo veo a él, que tú haces un O-Life, como un balcón, una bala en el suelo de tu casa. Eso es en la casa yo. Y yo lo veía tocando y yo digo, pero ven acá, pero este pana tiene como quien dice dos días como DJ, como el diablo está allí, que ya así, mezclando y de todo. Sí, no, la aplicó, la aplicó. ¿Quién te, tú aprendiste solo? ¿O quién alguien te dijo, mira, ven, vamos, los truquitos son así, la ven así? Bueno, uno de los que me enseñan fue Cinco Estrellas. Cinco Estrellas me enseñó, un par de puntos ahí. Porque después yo al otro día de una vez compré plato, bocina, me la vendí en tocar y se me engañan en tantano ahí. ¿Y cómo tú tocas tan duro, loco? Bueno, yo antes de ese, de meterme a cobrar ya, yo me pulí en mi casa, viendo videos de YouTube, y me pulí ahí haciendo eso. Sí, porque cuando uno, cuando uno, cuando uno, cuando uno, cuando uno autodidacta, como uno se dice. Cuando uno de verdad quiere aplicarla, uno la rompe. Sí, porque yo no, yo no, yo no trabajaba, yo no hacía nada. Yo era el día entero en mi casa, haciendo la gente y todo, y practicando. Entonces ya llegué por lío. Exacto. Tu influencia, aquí en tu vida, para tú aprender. Buena pregunta. Venga, Lino. ¿Quién es mejor la adquisición que ha hecho Sandoro en esta baile? ¿Quién te influenció? ¿Quién te influenció tú tenés? El mejor. Que todavía es para mí. DJ Mega J. A mí me gusta que me toca y yo voy por ahí. Yo voy por ahí. Ey, tiene la misma línea, porque el loco va a bailar. Sí, sí. Él va a bailar. Él baila. Yo lo doy ahí, pero yo no dije que no me gusta tanto ella casi bailando. Ya no tomé ese músculo. Entonces lo estoy de la música. Una, una, valga la molestilla. Una pregunta. O sea, no te voy a hacer una pregunta, sino una pregunta. Porque una de varias preguntas. Exacto. Sí, exacto. Atención lindo. Y me cuso atención a Robert Sánchez, que es el primer filósofo. No voy a decir nada, porque hasta se me fue lo que iba a preguntar. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Tú sabes lo que es esta vaina? ¿Dónde tú te visualizas? Ya le llegué de una vez, ¿viste? ¿Dónde tú te visualizas? Vamos a decir en tres años, para no ponerte mucho. ¿Dónde tú te visualizas en tres años? ¿Dónde tú quieres estar? ¿O dónde tú piensas que vas a estar en tres años? Bueno, yo ahora mismo estoy tratando de hacer el contenido de DJ, pero en TikTok. Como yo tengo esos seguidores. Si yo no llego a nadie, ¿qué hace tres años? No salgo de aquí, de Parenso. No, no, espérate. No vengas como Jaraka, que sirve algún tiro, una vaina. Es que le compresa el apartamento de un año. Sí, porque él dijo muchas cosas y está ahí todavía. No, no, pero de aquí a tres años. Si yo no salgo de aquí, tocando los mismos lugares aquí, ok, son buenos lugares, pero siempre lo mismo, eso cansa. Aquí no va, claro. Exacto. Yo estoy tratando de hacer eso en TikTok para poder salir de aquí, ¿entiendes? Pero, en verdad, en verdad, si después de tres años yo estoy aquí, yo creo que yo me voy a quitar de esto. ¿Te retiras? Sí. No, pero yo te digo la verdad. Ah, no podemos cruzarlo para Nueva York de una vez. No, te digo la verdad. Oye, oye, Sandor, oye, Sandor, aquí hay que a los encargados de discoteca y a los promotores. No, y a otros DJs. Y yo no se lambé. Yo no se lambé la gente. Ey, ey, y a otros DJs que te se bruchan el palo. Pero vamos a llegar ahí porque ya llegamos al punto donde queríamos llegar. Y ahora, te voy a dar un dato. La palabra no es lambé, joder. Porque hay el DJ que tú le presentas a la gente y están ahí todos los días. Oye, la gente no se jode tanto. Oye, la gente no se jode tanto. Cuando tú, cuando yo te digo a ti, mira, vamos, te voy a presentar fulano, vas a tocar fulano. No, 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 no de tanto en el clavo, mi hermano. No le tires todos los días. Deja, no, ajá, la gente se encojona cuando tú le tiras todos los días. Mira, porque va a tocar, porque el diablo... Ey, deja a la gente tranquila que todo va a fluir todo a su tiempo. Como yo siempre digo, son dos cosas que yo siempre digo. Ustedes saben cuáles son. No anden atrás del menudeo. El maldito menudeo. Lo digo así. En todos los pasos lo voy a decir. No anden atrás del menudeo porque el menudeo no te da riqueza, no te da eso, no te da nada. Ande atrás de lo grande, pero sin pensar en el menudeo. Y lo otro es, no azare ni lamba tanto. Vamos a quitarle el lamber. No azare tanto. Deja a la gente que fluya. Al final, el que te conoció como DJ sabe que tú eres DJ. Si ya sabes que tú eres bueno, ya sabes. Él te va a tirar, mi joco, porque él te conoció como DJ. Por decir algo. Continúo yo mismo con mi alocución. Entonces. Pero déjame decir algo. No, pero que también se hacen amigos de los dueños de la vaina. Y yo no puedo hacerme amigo de una gente que yo no sienta. Hermano, te voy a decir algo. Todo el que quiere quedar bien con todo el mundo, al final. No es amigo de nadie. No es amigo de nadie. Eso de que tú eres mi hermanito, mi hermano, fulanito. Y el dueño de mi hermano. Confusivo, pero... Y mi hermanito. Y todo el mundo es hermanito. Y todo el mundo, cuando tú un lambonazo, hermano, al final. ¿Quién es el mal traicionero siempre? ¿Eh? El lambon, el mal traicionero. Tú, el lambon, el traicionero. Tú, el lambonazo. Tú sabes que soy mi hermano, que fulanito. Hermano, óyeme, ya esa mierda ya. Nosotros, por eso, que siempre lo hemos dicho. Pues a la ver cucaracha. Aquí, aquí pelea de J durísimo. Por ejemplo, Adio durísimo, que es el equipo de nosotros. Y Adio no toca mucho sitio aquí. ¿Por qué? Porque aquí, tú sabes que el sistema es diferente, ¿verdad? Aquí en Nueva York. Adio toca mucho en Nueva York. Pero Adio no anda con esa lambonería. Porque para que tú tengas un problema tocado. Diga, somos mi hermanito. No, hermano. Usted me lo tocó, me lo tocó bien. ¿Ya? Hermano, si usted entiende que yo estoy bien. Adelante de ti, dueño, te han dicho. ¿Cuándo es que tú me vas a traer el muchacho? Sí, me lo han dicho. Y yo me quedo callado. Me han dicho a mí. Pero, hey, tráeme uno el muchacho tuyo, ¿qué es lo que? Yo le digo, sí. Está bien. Yo voy a manejar eso. Adelante que yo me ponga a Sarai, que está le tirando. Entonces, tú me dices a mí. Tú me dices a mí. ¿Cuándo es que lo vamos a parar a tocar? Y viene tú y dice que. No, fulano, mira. Yo soy el muchacho de fulano. Vamos a tocar acá lo que. Me dijeron que tú eres el que toque. No, hermano, no. Sí, pero nosotros hemos hablado de Justin, pero empezamos mal y todo. Es que estoy diciendo, espera. Ya llegamos al punto donde quería. No, pero espérate que empezamos mal. Nosotros conocemos a Justin Grant. Ellos ponen a el lambón. ¿Cuál es tu verdadero nombre, Justin? Porque nosotros conocemos a Justin Grant. Nosotros no conocemos el... Justin, así me invito, Justin. Justin Grant. No, no es relevante el nombre ahora mismo porque yo quería. No, en la misma línea que estaban hablando. Ya que tú hablas de muchos lambones. Vas a seguir chipeando. Mucha lambonería y cosas así. ¿Hay DJ que te cierran la puerta en discoteca? Tú sabes que hay mucho. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Hay mucho. ¿Para ti te ha pasado? A todo, a todo, a todo el mundo. Vuelvo con una pregunta boca a pie. Dime un nombre. Una boca a pie. Juégatela, juégatela y dime un nombre. Un nombre. ¿Por qué usted dijo? Usted empezó ahorita. Usted dijo que iba al tránsito. ¡Qué durísimo! Atención. Atención al elenco de al tránsito. ¡Tregámoslo más rojo en el muchacho! Ya, por eso ya. No, porque es que no así, ¿no? Yo no dije que quieres saber de un DJ, no así. No, así no, pero te han hecho para el de baja, ¿no? Sí, pero tú sabes que uno no quiere saber. Ahora, ahora. Han hecho palomarías. Para el pile, palomarías, ¿verdad? Ahora a mí me hacen una palomaría y yo lo tiro para adelante de una vez, oíte. Me está volando el nombre. No, no, no. Yo lo tiro para adelante de una vez. Si te hacen una palomaría a mí, yo lo tiro para adelante. Yo sé que sí. Si no te hagan miedo, tíralo para adelante. Dígalo quién es. Yo sé que sí. Es para que no lo haga a otra gente. Confíame. ¿Qué tú lo vas a sacar? Es el nombre, se lo vamos a sacar. Ok. No, que lo vamos a sacar. Jamás. Mira. No se nervioso. Me lo van a sacar. Cuando tú empezaste, está bien. Siempre, muchas veces, hay DJ que te dan la mano como para, tú sabes, déjame, está bien, yo te ayudo, que sea Juan. Pero cuando ven que tú, en el menor tiempo que esa persona lo hizo y tú lo estás haciendo en menor tiempo, la gente, eso es normal en el ser humano, tienen como ese miedo de que, coño, si el chamaquito está a ese nivel, y en ese tiempo yo no daba ni a plena pausa, y mira por dónde él va, me vas a romper, me vas a quitar la plaza, me vas a sacar del medio, ¿verdad? Eso te pasó. Parte de las personas que te dieron la mano, después de que te viraron, cuando vieron que tú ibas como cogiendo fuerza, dime la verdad. Si tú quieres nombrar de nombre hasta ahora, pero después tú me vas a decir de cuál es la discoteca. Pero dejo con lo de nombre. No, no creo, no creo que se me hayan virado así. Porque a mí poca gente me ayudó a aprender a tocar y cosas así. Poca gente. No, yo conozco un DJ que dijo... El que más me ayudó a mí, el que más me ayudó, que me puso en todos lados, fue Gemini. Porque aunque yo supiera tocar de que duro, él conocía a la gente. Aquí es mejor conocer gente que toca duro. Exacto, exacto. Ese fue el que más te ayudó. Lo cual es lo que es de ver un favor y conocer gente. Eso es lo muy importante. ¿Y el que menos te ayudó, que dijo que te iba a ayudar? No, no lo tengo en mente ahora. No lo tengo en mente. ¿Quién es? Es lo que me da nombre. Pero vino con una licencia madura en el diablo. Oye, vamos a dejarse poco aquí. No vamos a entrevistar a nadie porque todo el mundo quiere venir con manejo. Pero yo... Tú me estás mareando. Me quieres marear. Espérate, porque quiero llegar a él para que tú... Le vamos más al lado con tu pregunta. Gemini fue... No, no, es maldad. Es que yo quiero llegar a él. Gemini fue lo que te dio para y vale, te puso a bregar. La pregunta es la siguiente. Mira, a ver si no me entendiste. De lo que dijeron que sí, que te iban a ayudar, que... No, que usted va a ser DJ, que yo qué sé yo. Pues yo, tú sabes que... Después que te dijeron que te iban a ayudar, se te viraron, no directamente... Pero de qué forma, que se me viraron. Óyeme bien. Porque yo te explico ahorita, porque para que hasta yo estoy prendido. De qué forma. Hasta yo. Es, es... Te marearon, exactamente. Te marearon porque te dijeron... Te voy a ayudar, te voy a matar a la mano. Te voy a ayudar, te voy a matar a la mano. Te voy a matar a la mano. Y después que vieron que tú eras duro, que la estabas aplicando, y dijeron, coño, me va a quitar la vaina, me va a quitar la plaza. No sé si fue por eso, pero eso sí me ha pasado. ¿Dónde? ¿En qué discoteca? ¿No tenías que decirme el DJ, nada más la discoteca? No, no. Con la persona. Me ha pasado eso. ¿Con cuál persona? Con un DJ ahí. Está bien. No me digas el DJ. Dime la discoteca, dime la discoteca. ¿Discoteca? Sí, en ese sitio me toca. No, porque él me vendó su bello y me llevó a lugares como... ¿Cuál es? ¡Hilo! 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 No sé. No lo sabe ahora. Pero era en Barra y Baina. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero tiene nombre? No sé. Carlitos Val. ¿Qué más? Timbal. Sí. Lugares así. ¿Te falta uno? Yo estaba comenzando. Sí, pero te falta uno. Falta otro. ¿Qué tú no lo dices? Otro lugar. ¿Te base? ¿Dónde empezaste? Falta otro lugar. ¿Por qué nosotros también estamos en el área? No, porque yo empecé en Casanova. No, después de Casanova. No, no, no. Después de Casanova. Sueño que falta otro lugar. Dale. Después de Casanova. No, no, no. No, en ningún lado. Ahí es. El tipo no se quiere calentar, pero no pasa nada. Tranquilo. Está bien. Está bien. Está viendo manejo. No, yo te he respondiendo. Lo que pasa es que la verdad es duro de ver. Es muy bueno tú decidir que dale para allá y después que también está viendo manejo. Está viendo manejo, muchachos. Está viendo manejo, muchachos. Ya, porque entonces la trividad se va a acabar porque nadie sabe. Entonces, si tú no quieres decirlo. No, hombre. No, no quiero decirlo. ¿Por qué yo no quiero decirlo? ¿Por qué no quiero decirlo? ¿Por qué no quiero decirlo? ¿Por qué no quiero decirlo? Muy amigo de que te llamaron todos los días con los DJs. Ni con nadie. Tú eres flow, bonita, un corito aquí y ya. No, no es malo. ¿Cómo debe ser realmente? No, no sé. Porque es lo que siempre decimos. Tú no puedes ser tan tan de que de la nada de que mi mejor amigo. De que mejor amigo de que más no te lo digas. Eso no es así. Pongo la cámara. Sándolo Electric. Yo soy el trabajador de Sándolo Electric. Voy a decir una vaina. Con el permiso de ustedes. Atención a los talentos que vienen aquí. No vamos a decir nuevos talentos porque aquí vienen talentos ya rejugados. Talento nuevo también y talentos de todas las índoles. Por favor. Porque el que viene aquí viene con un propósito de tocar en el Laima Picante los domingos. ¿Verdad? Usted toca. Y es verdad. No da un beneficio a nosotros. Pero hijo de la s***. Usted coge un beneficio también. Porque si usted hace un like en su canal de YouTube o en su Instagram. Usted no va a coger 300, ni 400, ni 500 gente. ¿Verdad? Caracha. Rapa. Vamos a dejarlo ahí para que el editor. Rato de cartarilla. El editor. Rapa tu c***. Entonces. Rato de cartarilla. Cuando usted le digan. Dique. No, porque Sándolo te está usando. Sándolo te lleva a ti al like porque tú eres el mejor DJ. Perro sucio. Y también recordando que nosotros, como siempre, recomendamos cosas diferentes así como somos nosotros. La Casa de la Pizza. La gente de Guajiza Pizza. Donde tú vas a encontrar pizza totalmente diferente que tú no has visto en ningún lugar. Como la pizza de Chimi. La pizza de Rabo. Una cosa increíble. Solamente en Guajiza Pizza tú lo puedes encontrar en todas las sucursales. La Casa de la Pizza. La gente de Guajiza Pizza. Donde tú vas a encontrar pizza totalmente diferente que tú no has visto en ningún lugar. Entonces, cuando usted le digan. Dique. No, porque Sándolo te está usando. Porque Sándolo, usted es el mejor DJ del mundo. Y usted va y rompe esa vaina y lo ira y la gente queda loca. Sí, pero ok. A lo tú en tu canal. Sí, usted es el mejor, es verdad. Pero a lo tú en tu canal. No hay canal. Entonces, entonces. Ellos son duros por su casa. Entonces, usted es el mejor. El mejor. Y me disculpan. Tú sabes. El mejor es la plataforma. Ni siquiera Sándolo. Ni siquiera nadie. ¿Tú sabes por qué la plataforma es dura? Y vuelvo y repito. No es porque está Sándolo. Ya vamos a decir eso en un nombre comercial. Porque ya arrancamos todito. Pero la plataforma está funcionando. Pero es porque nosotros creímos el proyecto. Nos arriesgamos. Invertimos. Nos quedamos todos los domingos. Día por día. Día por día. Empezamos solitos ahí. Después traemos un invitado. Después otro. Y la gente apoyando. Y lo otro. Entonces, a la gente le gusta el proyecto. La gente va a ver un DJ diferente. Un concepto diferente. Una entrevista. Una chelcha. No es a mí que me vienen a ver. No es a audio. No es a Justin. Es el equipo. ¿Entiende? Entiéndase en eso en la cabeza. Entonces, no se dejen meter. Vuelvo y digo. A los talentos que vienen aquí. O a los que se creen en la película. No se dejen meter en la cabeza. De que ustedes son los mejores mentiras. Se ha demostrado en este canal. Obviamente, el canal que tenemos. No podemos hablar de otro canal. Se ha demostrado en este canal. Que todo el que ha venido aquí es bueno. Gracias a Dios. Y se le agradece a todos. Porque cada quien ha puesto un granito de arena. Y eso se agradece. Pero se ha demostrado que usted no es el proyecto. El proyecto somos todos. Si usted se va, el proyecto va a seguir. Quizá más, quizá menos, pero el proyecto va a seguir. Y gracias a Dios sigue funcionando bien. Yo no he visto diferencia. ¿Entiende? Aquí han pasado muchísimo duro. Vuelvo y repito. Duro. Gente con talento. Gente que apoyan. Pero se ha demostrado que no es. No es que porque yo soy el que doy los números. Mentira, los números lo amo todos. Los números lo da el proyecto. ¿Entienden? Entonces, quizás ese pequeño paréntesis. No es que estoy en vaina, pero es para que entiendan. Ese pequeño. ¿Entiendes? Pequeñito. Fue pequeñito. Pequeñito paréntesis. Señores, estamos aquí con Justin. Por si no se acordaban ya. Estamos aquí con Justin. Nos volvemos. Gracias. Nos volvemos. Gracias, Andolo. El poca más chimoso. Los digo. El poca más. El peor. El peor. No, porque ya que yo esto no quiero dar contenido. Porque a nosotros. Porque no quiero dar chimes. Yo sí. Aparte del contenido de baila de DJ que tú te entiendo. ¿Qué otro contenido tú estás dándole a la gente? ¿Qué esperamos? Ya lo me dio. Yo. Qué lindo. Yo hago todo lo que esté en el momento. Para tratar de dar los números. Tú sabes. Hay que hacer todo lo que esté en el momento. Y habla mierda de gente. Llévate de mí. Que eso da pila de números. Dinahora. Ey. No es que otra gente lo puede hacer tampoco. Ahora tú lo puedes hacer, pero tú no me coges. En view. Sí, sí. Sí, sí. Lo hago yo. Ahí yo cojo view. Cada cual en su área. Claro. Sí. Sí, yo he notado que yo no. Cuando yo hago chisme, ahí es como que la verdad. Ahí es que te re duro. Ahí es que te re duro. No, no, no. Yo no soy chismoso. Lo que pasa es que yo digo la verdad. No, te re duro ahí. Yo digo la verdad. Y viene tu tiempo, loco, ahora. Va a nevar ahora. Ay, Dios. Ahí es que te re duro. Yo odio eso. Bebiendo la nieve con un brugal en la mano. Ah, sí. Eso fue una lavanita que nos ayudó a nosotros. Pero miren, yo no soy chismoso ni nada de esa vaina. A mí lo que me encojona a la gente, tú sabes, que quieren que llevase. Oye, el que se fue no hace falta, dice un dicho. ¿Ok? No quiero decir nada con eso, sino es para que sepan y entiendan. Justin. A ver si cogemos un chingo de número con los chismes. Porque se lo gusta a la gente. ¿Qué es lo peor que te ha pasado tú en tarima y ya dándolo todo? ¡Venga, lindón! ¡Venga, lindón! ¡Hablo! ¡Lindón tiene dos días que yo ya he arrasado con todo! Ese está como un... Es el novato del año. Está duro. Es verdad, es verdad. Yo sé que... Yo no sé si te lo ha pasado, pero... Ustedes tocando y... Como... Tú no querías ir al baño. A cagar. Pero tú no quieres ir. No, pero yo no cago en la discoteca. Yo cagando, no. En mi casa. Y yo esperando que llegue el DJ. Y ese día llegó tarde. Ahí sí. Y yo sudando y arriba. Con ella en el baño. Sudando. Ah, no, mire. Yo bajo y exploto un baño. Yo pongo una mezcla y hablamos ahorita. Te voy a decir la banda. Para que tenga una idea. Me ha pasado, pero no he hecho la discoteca. Mira, y en la pantalla yo abro el notepad. Tú sabes, la pantalla y pongo todo en el baño. Vengo ahora, por si acaso va para allá a subir. Y tú dices que estás cagando normal. No, pero no puedo decir que eso tampoco. No, güey. Estás orinándonos porque yo digo que voy a mía. No, y un día me di un humo, muchacho, y entramos a mi tapa al baño. Y duré como 15 minutos en el baño. Y la canción se repetía cada tres minutos. No, pero... Porque cuando yo... Si no pongo una mezcla, yo la pongo en repetir, que se repite. Duró como 10 minutos la canción repitiendo. No, sí, de bacana esto. Este mundo va a estar el hombre. Me sacarle el baño casi sin seguridad a tocarlo. Está bien. Entonces... Pero comentar no es nada, pero tú hay que estar cagando con la discoteca. Es lo mismo, compañero. Usted está botando, ¿eh? Usted está botando, es lo mismo. Mira, yo tocaba en un sitio, Atención Producción, que hay con nosotros. Yo tocaba en un sitio que el baño estaba... Paré la puerta con la cabina. Y yo no sé por qué, pero ahí todos los sábados... Yo tocaba los sábados, ¿verdad? Todos los sábados venía un incumbente y él iba a cagar para allá. La misma persona, yo no sé por qué. Y salía ese olorcito. No, él iba a eso. Y salía el olor así. Y me dijo, ¿qué es que salía de ahí? Mírenme, hermano. Era una obra increíble. Es una cosa que los ojos le lagrimean a uno. Tú no influyes. Y yo lo sé como una gente... Señores, usted me llega a la discoteca, pero... Oye, cae en su casa. Men, en su casa. Por favor. Pero esos son los varones. Tú entras a un baño de la hembra. Son más puercas todavía. Yo a veces tengo que entrar a los baños de la hembra. Rápido así. Usted me excusa a las mujeres, pero son más puercas todavía. En la discoteca. Usted ha entrado. Yo he entrado como DJ. ¿Y cómo se entra ahí baño de la mujer? No, no. Yo te lo aplicaba fácil y sencillo. Porque el DJ me dice, entras rápida. Exactamente. Yo estoy tocando. Yo estoy tocando. Y cuando le digo, oye, se me va a pagar la música que tengo que mirar y la fila está ganando. Y uno entra. Y esos son unos dolores. Y una cosa. Y unos papeles por donde no tienen que estar. Yo no entiendo. Y me disculpa. No me vayan a... Ahorita no me vayan a mí a criticar y a comer vivo. Pero somos ya puercas. A ver, dijo San Dolores. No todas. Me vayan a un establecimiento X y los baños a veces están en la puerta abierta. Y tuve los baños de la hembra que ahí parece que pelearon. Embarrados por todos los lados. Y los de varones. La guerra. La guerra de los 300. El papel de baño, un peino, un cepillo, un fincho, un reguero. Y mire, yo he visto hasta los dedos marcados así en la pared. Yo no sé si es que ellas se entran a... Como tú sabes, tú viste que en la escuela. Y dice, guerra de papeles, que se tienen papeles. Ahora, tú no viste... Parece que ellas hacen guerra de mojones. Ahora, tú no viste algo, loco. Cuando una mujer va para el baño, tiene que ir con otra. Está obligado. Es para poderse quitar la faja. Para que una le ayude a quitarse la faja. Y si no hay faja, ¿a qué que van? Para que bajarle los pantalones. ¿No le pueden bajarle los pantalones? Para ayudarle. ¿Está bien? La cargan. Está bueno eso. ¿Es verdad? ¿Tú no sabías eso, loco? Sí, no, pero está bien. Si no, pajaregan ahí. ¿Y cuando van dos hombres al baño? No, habla mierda. Las mujeres van a tirarse fotos. ¿A qué van los hombres? A tirarse fotos. Porque a veces los hombres van a decir que hablan mierda. O abuelé, o abuelé. No, no, las mujeres van a tirarse fotos. Y a hablar de los tigres que están viendo. ¿Y los hombres también? No, los hombres no sabemos eso. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Ella es el mejor. Eso es verdad. No, jamás. Vamos, Jotin. Yo no hablo, Jotin. ¿Qué más vamos allá? ¿Qué más van a hacer los hombres? ¿Qué más van a hacer los hombres? ¿En el baño? Sí. ¿Tú supiste? No, los que no sabemos nada. Es que no sabemos nada. Eso hace durísimo. ¿Cuánta gente tiene visto, Diego? No, es verdad, verdad. Diego, yo la veo normal y te dan pila de pasos. Mira, yo y no lo voy a decir que DJ, ¿qué es lo que? Yo no sé, y no. ¿Quién? Para que toque bien. La llave. ¿Cómo? La llave. Llave, tarjetita, de todo. ¿Dónde tienes que ir con el final? ¿Quiénes? ¿Eh? Entra aquí mezclando. ¿Y dónde ustedes tocan, loco? ¿Dónde tú tocas que se la comen? En un punto de Lizabénita. ¿Qué te tocas como que yo no entiendo? ¿Dónde tú tocas que se la comen? ¿Para allá es peor? No, pero allá no hay punto. No, para allá es peor. No, en los baños no. Y hay punto y coma. No te hagas. Hay punto y coma, set y toda la vaina. ¿Tú no has tocado una fiesta de peruanos? No. Ah, por ahí se te lo sabe. ¿Te lo tú lo bajas? Una fiesta de peruanos. No, 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 no. Ah, sí, son títulos mexicanos. Durísimo. ¿Tú no estás fijado que eso? Los mexicanos van a trompar a la pared. ¿Y de todo? Los mexicanos. Oye, y hacen unos pleitos y se dan más trompa que el diablo y siguen igualitos. Eso tú y yo no sé cómo es. Aguanta un pile de golpes. Entró un pa y trompa. Y bebe. Tú eres uno de los DJs de los que hacen party en discoteca y después se van para su casa y quieren llevarse la discoteca entera para la casa. Hacer un after. ¿Cómo así? Conozco un DJ amigo mío así. Yo no llevo a nadie en mi casa. Coño, qué va. Yo tengo mi coño. Eso son los que no da número. Yo no llevo a nadie en mi casa. Eso son los que tú dices que no da número, lo que tocan en su casa. ¿Cómo? Eso son los que tú dices que no da número cuando tocan en su casa y eso. ¿Cómo así? De esos DJs que tú dices que es lo que está en su casa que no da número. Es muy bonita que hay DJs que no da número, que están en su casa o lo que sea, como tú empezaste y eso así en los live. Que tú de tu casa tú daba tu número. Entonces, hay DJs que tocan en una discoteca y quieren llevarse la discoteca para su casa. ¿De qué forma quieren llevarse? Hace un after. Eso da número. Claro. O sea, que terminan de la discoteca y van para su casa. Y a tocar también. Exacto. O a hacer un like también. A querer arrancar la casa de rey. A hacer un after. No, pero eso no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente. Yo, 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 yo. De mi parte. ¿Qué hacemos con eso DJ y Justin? Hay DJs. Yo no sé qué vamos a hacer. ¿Tú conoces DJs? Yo conozco. Yo no lo conozco. Yo la di ahí también, sí. Ah, porque tú la di ahí. Sí. Pero no, no. Te retiraste, gracias a Dios. ¿Por qué te retiraste? Porque no da número. Porque eso no deja nada bueno. Al final es lo que te jode la vida. Pero entonces, ¿qué te opinas? Ya que él se metió en el tema. Porque yo no entendía realmente. Y yo no entendía. ¿Te lo explico de nuevo? No, ya lo entendió. Ya lo entendió. ¿Qué tú opinas de esa situación? No, yo no sé, pero los números no tienen que ver. Pregunta, no, pregunta. No, no, porque... Hay gente que no tiene número y lleva más gente que el diablo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, pero no hagas eso. Cuando tú termines de tocar, ¿qué tú haces? Tú terminas de tocar y ya cerrarte las 3 de la mañana, 3.15, 3.20, ¿qué tú haces? Invita a tres panas para su casa. Te va para otro lado, para otro DJ, a gastar los cuartos. ¿Qué tú haces? Invita a tres panas para su casa. No, no, yo me voy para la familia, yo no gasto en mi cuarto. Antes yo me iba para After Party, pero After Party, tú sabes, tan bobo. Ey, mira, cuando tú salgas de tu casa, no invites gente para tu casa. No, es que para mi casa no es. No, porque se te van los inquilinos después. Familia. Se te van los inquilinos, te lo digo de consejo, oye. No, 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 diablo. De consejo, te lo estoy diciendo. ¿A mí me pasó eso, loco? No, es verdad, ey, es un bobo, loco. A mí, pero es otra gente. No, a mí me pasó eso, porque yo era así, se andó los sábados. No van a cerrar el canal. ¿Cuánta gente yo...? Güey, cuando yo salí de tocar, ¿qué era lo que yo hacía? No, es verdad. Se me fue. La esposa de él, no, la esposa de él. Y lo lindo, yo lo que lo bacano. Que era la que pagaba casi la casa entera. La pagaba entera la casa, porque él llegaba de tocar, se quedaba por ahí haciendo, y llegaba así ni uno a la casa. No. La mujer lo votó ahí. Pero espérate, espérate. Yo nunca sigo de gata. Tú sabes que hay DJ, yo conozco a DJ. Vamos, muchachos, me quedé en el aire. Espérate, ellos terminan de tocar. Yo me quedé en el aire. Tocan las tres, cuatro millones a la hora que terminan. Tengo que rentarse al tío. Y llega, atención, DJ Audio, estamos hablando. Porque hay aquí también. Estamos en diferentes conversaciones. Vamos, atención, editor. Entendideme la baila ahí. Para ellos hablar de ellos de nosotros aparte. Dime en la entrevista. Vamos a ver en la entrevista. Yo te juro. Yo conozco a DJ que terminan de tocar. Pero eso es día por día. Y llegan a las siete de la mañana a su casa a las seis. Cada vez que tocan. Yo lo hacé. Pero tú vas a estar ahí. Pero te lo hacía. Te lo hacía. Ya no. Gracias a Dios. Pero de gracia a Dios que se retiró antes de que se le forme inquilino. Porque ahí se... La cuenta no sube. Pero hay que moverse, en verdad. Muchas veces. Yo tocaba mucho en After Party. Yo me movía y conocía gente ahí. Dale pa' acá a tocar un día. ¿Qué tú crees? Porque tú tienes tu precio. Todos los DJs tienen su precio, ¿verdad? Y no te vamos a preguntar cuánto tú cobras. Porque eso es personal de cada quien. Uno puede meterse en eso. Pero ¿qué tú piensas de estos DJs? Que tú dices, coño, yo estoy cobrando un precio por esto. Guarda un ejemplo. Yo estoy cobrando un 2,5, un 300. Y viene un DJ. Por querer nada más meterse en la baila. Cobra hasta 100 pesos, 150. Dañando el negocio. ¿Qué tú piensas de esa baila? Déjame decirte la verdad. Mira, aquí, en Patterson, no hay un DJ que cobre 300 dólares. Bueno, yo creo que un 80%. El 80% no cobra 300 dólares. Ah, ok. Eso está fuerte ahí. Espérate. Espérate, porque así lo dije. Y hay que cobran 100. No, es un maqueroso, sucio, viejo. Yo siempre he dicho aquí. No, pero si el nuevo no importa. Tú salís para la calle por 150 pesos. Te lo he dicho mil veces, ¿verdad? Y he discutido con gente aquí. Pero eso no es rentable. Tenga su precio. Mire, aunque toque una vez a la semana, yo no soy el que más toco. Tú lo sabes. Pero a mí hay que pagarme mi dinero. Y no es porque yo sea el mejor ni nada. Porque yo no soy el mejor. Hay 60 mil DJs durísimos. Ahora yo tengo mi precio. Y cuando yo voy a una discoteca, yo llevo mesa, llevo gente, y tengo dos o tres gente que siguen a uno. No es porque yo sea el mejor. Y esa es la diferencia. No es porque sea el mejor, sino porque uno tiene su carisma, sea el que sea. Sea porque le guste a uno, porque uno está bueno, o sea porque uno bocea la costona, la saluda, lo que sea. Pero yo tengo mi precio. A mí tú no me ven a mí, que me va a dar 100 pesos, no es 150. Si son los que me quieran pagar esa mierda, vaya de ahí. Pero lo nuevo lo pueden hacer. Lo nuevo. Para que se busquen su cuadro. Yo ojalá y toque un party semanal o no toque nada. Lo nuevo sí puede. ¿Por qué tú no tocas? Digo, tú no tocabas de gratis. Yo sí. No, todos hemos tocado de gratis. Claro que sí. Claro. Y para apoyar a la gente. No, yo he tocado de gratis nada más para que me conozcan, para que me vean y ya. Yo tengo dos semanas, yendo dos cumpleaños. Fui la semana pasada un cumpleaños. Yo sí. Después le voy a otro cumpleaños. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo he tocado de gratis y yo podría apoyar. Claro. No, y he tocado y he gastado dinero. Eso ha pasado. Ahora de que de yo a tirarte y de que ponme que yo te voy a tocar de gratis. No, eso no, nunca. Y también he tocado que lo que me gano me lo bebo y me voy a ir. No, yo toco todos los días. No entiendo. Diario. Cada vez que toco. Vas a morir pobre. Cada vez que toco. ¿Cómo es cada vez que toco? Cada vez que toco. Atención, King. Cada vez que toco, cobro dos y medio. Siempre me dicen el party está flojo. No me hay doscientos, ciento cincuenta y me veo trescientos. El diablo. No me saigo perdiendo. Por eso saldó para tu casa. Saldó no lo querés conmigo para los mayores. No hay DJ así que los atantó. Ahí mimito y brindando la mesera. No, yo lo he hecho un día. Brindando la mesera. No, yo lo he hecho un día. Me llevó a Mayesnik antes de ayer. Antes de ayer fue o ayer. Gató como un mil y pico de pesos Mayesnik. No, me ha hablado hoy. Di la verdad que eso no es nada. No, con Kimberley va a ver esta vaina. Pero, ¿qué tiene que ver? Mira, tenis nuevo. Esos tenis salieron el sábado. Ya lo tenía el viernes. Borra, tiché, le compró tenis la niña, tenis él, tenis yo. Y tú vas a gastar quinientos pesos, trescientos pesos. Por eso fue que le compró uno a Kimberley uno a la niña para enfriar. Ah, ¿viste? Y gastó pilas de cuartos. O sea, llevé como siete paredes de tenis para la casa. Pero, yo voy a decir una cosa también porque voy a tener que empezar a tocarle luego para poder pagar esto. Si en otro sitio él gata dos mil. Pero como fue Mayesnik él gata dos mil y pico. No hay un buen trato, loco. Esa gente va a tener que verla. Yo, ¿sí cuánto tú está cobrando? Yo. ¿Portuite que nos dijera? De verdad, pero no te me gustas. ¿Por qué? ¿Qué vamos ahí? ¿Qué vamos ahí? ¿Qué vamos ahí? ¿Qué pregúntelo ahí? ¿Qué pregúntelo ahí? ¿Qué pregúntelo ahí? No, espératelo. Es lo que... Es lo que... Responde para que tú veas por lo que yo vea. Va, 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 va. Responde para que tú veas Eso son palabras finas. No se puede decir un precio porque yo puedo cobrar tanto allí, tanto allí. ¿Pero cuánto? Tanto en Nueva York. Ya, también, da tú mismo. Pero aquí, aquí no están pagando bien y todo el mundo lo sabe. No, no, espérate. Es que no es que están pagando, es lo que tú cobras. No, Justin, Justin. En todos lados tú no puedes decir que están pagando bien. No, no, no responde esa pregunta. ¿Pero tú no sabes por dónde que yo vengo? No responde esa pregunta. ¿Oh, sí? Pero... ¿Cuánto yo cobro? Sí. Es que depende. Por ejemplo... No, da tu mínimo y da tu... No, no, discoteca. Da tu mínimo y da quizás... Mínimo. Sí. Mínimo, mínimo, mínimo. Doscientos. ¿Cómo bien? Dos horas, doscientos. Está hablando bien. Dos horas, dos horas, no está bien. Está bien. Eso es lo mínimo. Pues entonces tú no eres uno de esos DJs que andas por ahí dañando el negocio, eso está bien. No. No está bien. Ahora, a mí que no me dé trescientos, yo no toco. Aunque sea una hora, a mí no me importa. Yo sí me dijo que aquí nadie cobra trescientos. No, yo toco... No hablo mentira. Pero, Sándolo, hay gente que nada más trabaja como DJ. Yo no toco así. Y tienen que darme botellas. Tienen que tocar obligados porque... Y lo cuarto. Y tienes que darme botellas. Ya, lo loco. Ey, tocarte un punto bacano ahí. Es verdad. Imagínate que tú tengas una niña y vaina. Tú tienes que tocar porque tienes que... Hermano, eso lo entendemos. Pero si fuera así... Escúchame, vamos, vamos. Eso lo entendemos. Si fuera así, está bien. Si es porque tú tienes una familia que tienes que resolver. Pero son tigres que te cobran los cien pesos y se beben los cien y después están raneando lambiendo también. O sea, van ganando... Cuentan los cien, cobran los cien, se lo beben ahí mismo, están raneando lambiendo y después van para su casa. O sea, si tú me dices a mí que es porque tú lo necesitas para tu hija, para comer, lo que sea. Está bien. Óyeme, todos se entienden. Pero estamos claros que no es así, Justin. Y disculpe, a tu arracabaca que quieren venir a querer dañar el negocio. Lo pueden dañar si quieren. Cucaracha. Yo toco porque me gusta y por pasión. Gratones. Ok, nosotros tenemos... Justin, entonces... Ana, esa es mi segunda voz, mire. ¿Cómo que dice? Mi doble voz. Justin, tú vas a... está más de DJ ahora. DJ. DJ ya. Yo nada más como DJ. Eso es lo único... ¿Cuántas veces tú tocas? Te está yendo bien, ¿eh? Depende. Como un ati... 4, 3, así. 4, 3, así. El tipo está picando. Póselo al mínimo, póselo al mínimo. Y pago más cosas que muchos DJ. Y voy a gastar también en la discoteca. Ahí está, ¿viste? Hay que cruzar a Justin por Nueva York. Atención, los tigres míos de Nueva York, los promotores de Nueva York, cruza el muchacho por Nueva York. Vamos a una apotecita ahora mismo. Vamos a darle. Tú y yo. Vamos a darle. Y yo sé que ya está ganando la apuesta. ¿Cuál? Justin, aportamos, atención, atención, Lindón. Que Justin, no pasan 3 semanas y el pato está tocando en Nueva York. La semana que viene. ¿Viste? Se va a subir el flyer, casi viene. Eso viene ahí el flyer ya. Llegaste, no tenía que llegar. La semana que viene. ¿Ok? DJ Sandor lo presenta. Zapata que va a tocar en Nueva York. Atención, Seven, Zapata. Atención que va a tocar. Y como usted es duro, va a romper. Y va a seguir tocando. Eso es lo que usted se pierde. Y para cerrar hoy. Esperen el flyer. Para cerrar. Y para cerrar. Para cerrar. Para cerrar. Ok. Si eso no pasa, pueden dejar de seguirnos. Borramos la entrevista. Pueden dejar de seguirnos. No, borramos la entrevista. O sea. No, no lo dejen de seguir, pero borramos la entrevista para que no... Ah, no, no. No, espérate. No, no dejen de seguir, pero borramos la entrevista para que no... Tiene que pasar. No, eso es seguro, seguro. Señores, ya pasó el tiempo, ya señora. Tenemos que irnos, de verdad. Fue muy amena. Lindón tiene alguito todavía. Sí, no, no. Es que le tiraron por ahí, se gran ahí que tienen que... La reina del mochinche 2. Ya ustedes saben, denle para allá. Si saben todo lo que está pasando. DJ y la gente... Lengua de misil. El diablo. La gente dura. Dios mío. Lengua de misil y la reina del mochinche 2. Exacto, son de nosotros. Sí, el Duende Music también. Duende Music. Ahí se tiene que duro. Y también... ¿Y más de Zapata? No, cuando me tire por el party de Justin nos menciona. Ah, bueno, ahí está. Zapata, cuando me tiren por el party de Justin, ustedes lo vamos a mencionar. Pues ya te lo mencionaste. Vamos a mencionar Zapata cuando lo tiren para el party de Justin. Esa es Zapata, se ve. Justin. Y recuerda que todos los DJ se meten con su mesera. ¿Cómo así? Así es. Esa parte ustedes nos la preguntaron. ¿Tú te vas a muchas meseras? ¿Te vas a muchas meseras tú? No, no. Claro que sí. Claro que sí. Yo no voy a decir la... ¿Y tú tienes novia? Tú sabes que... ¿Tú tienes novia? No, ahora mismo te conozco. Pero es... Eso es el pasado. Claro que yo. Pero fue en el pasado. Como todos los DJs. Ya lo pasado. No, todos los DJs no. Para todos. Como todos. No, no, no. Como todos. Todos los DJs no. Casi. Yo lo he visto ahí. Ahí en vivo. Lo que tú has visto, claro. ¿Tú crees que ves? Porque hay muchos DJs. Casi todos. Vamos a decir que un 80%. Sí, claro. Pero hay un 20% que no. Ok, un 99%. No, no. No. Está bien, hay un 99%. Yo tengo ese 1%. Son muchos. Bueno, puede ser un 100%. Yo soy electricista. Porque me importa lo que hagan los DJs. Audio. De que audio nos ha metido con una merceda. Me importa lo que hagan los DJs. Yo soy electricista. Yo soy DJ. Yo soy DJ. Como la entrevista ya está terminando. Vamos. Un mensaje a los DJs. A los amigos tuyos. A los que tú más quieres. Que no quiera a nadie. Y al que quiere ser DJ también. Un consejito también ahí mismo. Bueno. Un consejo para los DJs que... El mismo se ríe. No, pero que... Dios mío. Es que el consejo se le puede dar a un DJ. Si ellos hacen lo que les da la gana. Que no cobre 100 pesos. Ellos hacen lo que les da la gana. Empieza porque no cobre 100 pesos. Que no cobre 100 pesos. Que sea muy humilde. Que no te hagan... No te hagan... Como se dice. No te metan al pie. No te quieran tumbar. No te metan al pie. Y cosas así. Que no se crean más altitas que... Que no altitas. Y al que se quiera meter DJ que no crea que va a ganar una millonada. Que son... No, tú sabes que hay para el DJ. Que creen que son los más grandes. Tú sabes, ¿verdad? ¿Cuáles son los más grandes? ¿A dónde vamos a caer? Muchos. Dí un nombre ya para cerrar. Para cerrar. Mucho, mucho. Dí un nombre. Dí un nombre. ¿Un nombre? Sí. Que se cree mucho. Sí. Está difícil, ¿verdad? Pero andas. Es que son muchos. Son muchos. Es que son demasiados. Pero diga un nombre. Sabes que hay muchos DJ que creen que son muchos. O di tres entonces. Si tú quieres tenerlos como contado. Claro, porque si son muchos, di hasta cinco. Si tú quieres, olvídate. Tienes que decirlo que nos vamos. Vamos a hacer... Tienes tres. Uno es... Número tres. Tres. ¿Cuál es ese? No, 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 no. Ok, vamos a poner el tema más fácil. Ok, vamos a poner el tema más fácil. El tema del día. Dame los... El top... Oye, te voy a poner el top cinco de los DJs más duros para ti. Y el top cinco de los DJs más malos. Dame el top cinco de los más duros primero. Ahí está. Número cinco. ¿De los más duros? Sí, de los más duros. Pero que... Tú sabes muy bien. Para ti. No, yo no sé nada. Pero no es para ti, ¿eh? Hay gente que piensa que tú eres maduro. Hay gente que piensa que yo soy maduro. No, no. Yo no puedo decir que... Para mí el maduro es... Olvídate de lo que nosotros pensamos. Para ti, para ti. Para ti. No, no, no. Me callé en el mayor. Sí. Los cinco maduros para ti. ¿Cuáles son? Para ti, para ti. ¿Cómo que viene? ¿Qué me gusta? Eh... ¿Qué me gustan? Sí. Sí, de tu gusto. ¿Qué me gusta? Sí. Eh... Kitty Flow. Sí. Picky Flow. Sí. Eh... Infa. Sí. ¿Quién más? Eh... Gerard. Me gusta cómo toca también. ¿Cuánto van? Hay cinco. Van cuatro, van cuatro. ¿Van cuatro? ¿A una ñapa? No, van cuatro. Gemini. Ok. Dame cinco malos. Ahora los cinco. Ay, 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 ay. Los cinco malos. Cinco malos. O no cinco malos, sino que no, que no te... Lo pone huevo. Cinco pone huevo. No te simpatizan tanto como los mejores. O no, que hay muchos. Pues dale. Dime cinco. Eh, más, para no ponerte que me dé diez, dame cinco. Es que lo más peor conmigo ahí se lo más peor. Eh, más, dame tres pone huevo. Tres pone huevo, dame. Tres pone huevo. Sí. Tocando. Tocando, porque estamos hablando tocando. Yo lo digo aquí. Nadie lo va a conocer. No importa, dilo. No diga eso. Dilo como quiera. Dilo. Tranquilo. Tranquilo. No, no. Mira, lo importante es que él dijo los mejores. Ey, no vamos... De ahí para allá, todos, ninguno sirve. No, no, no. ¡Es verdad! Ey, ey, ey. De ahí para allá, se puede ir todo a costar para su casa. Ninguno sirve, señores. Eso es todo por hoy. Gracias por la sintonía. Recuerda suscribirte, a dar like, compartirle. Espero que les haya gustado. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!